Muy buenos días, tardes o noches queridos amigos de Memorias de Colombia Bienvenidos a este su programa, su canal sobre las memorias lindas de Colombia Señores, hablaremos sobre este personaje Muy interesante Delgado, ojipequeño, narizón Y un poco escuálido, pero el mejor actor de Colombia Frank Ramírez, bienvenidos Y antes de comenzar, les invito a que se suscriban a este canal Vean todos nuestros videos y le den un like Y compartan si lo que vamos a decir hoy Que Frank es el mejor actor de Colombia en todos los tiempos ¿Es cierto o no? Nuestro querido Frank nació en Aguazul, Casanare El 12 de febrero de 1939 Aguazul es un hermoso municipio del Llano Y falleció el 19 de febrero del 2015 A una edad de 76 años en Bogotá Empezó como pintor, porque tenía un gran talento Y se fue a estudiar a Estados Unidos En la década de los 60 El día que llegó, también llegaron los Beatles a Estados Unidos Y pensó que el recibimiento era para él Y escribió la mejor película de Colombia Que la veremos al final Pero su gran carrera de actuación empezó en Estados Unidos En la década del 60 Series de televisión como The Flying Noon Como El Sargento Como En The Ocas Como Martínez En el 69 Con El Gran Chaparral Sospechoso de asesinato Los Atrevidos En esta serie Actuó como Jesse Ortega También actuó en la serie Drive Hard Drive Pass En el 1970 Como El Comandante Morales Actuó en La Chica de la Tele Como Gustavo en el 71 Y en esta serie Que podemos ver entre el 69 y el 71 Como The Catch a Rabbit Como Carlos Valera En Mannings Que agradable sujeto Que opinan de esta serie Es todas de pistoleros y policías de los 70 En los años 70 Continuó su carrera en la televisión norteamericana Y actuó junto al grandiosísimo Harry Sonford En La Ley del Revolver Como Fred En el capítulo Well and Man Actuó en la serie Barbarie Jones Como García En la serie Harry O Como El Doctor Lupe Díganme como le queda esta batica Y como se le ve su inglés Actuó como Rodríguez en La Ley y el Orden En el 76 En la serie Cervico De la cual fuimos la introducción En dos capítulos Como Angelo y José Robles Entre el 76 y el 77 Aquí lo vemos Como El Prisionero Bazán En la serie Lou Grant De 1978 ¿Verdad tan lindo? Qué convencimiento Qué actuación Qué inglés Qué hermosura También lo vemos en la serie París En 13 capítulos Entre el 79 y el 80 Junto al señor James R. Jones Y si no saben quién es este señor Pues les diré que es la voz Del Dark Vader Aquí lo podemos ver Todo lindo Todo hermoso Así Por esa razón Lo llamaron en Colombia Y empezó a actuar en la televisión Y en el cine colombiano Ahorita hablaremos del cine Pero empecemos con la televisión Actuó como protagonista principal Como Dionisio Pinzón En El Gallo de Oro Junto a nuestra querida Y hermosísima Amparo Grisales Que ya hicimos un video Y le dejamos la tarjeta aquí Vean qué hermosura Qué belleza Esta serie también fue producida Más adelante Y actuada por Margarita Rosa de Francisco La Niña Mencha Y Miguel Baroni Actuó en la serie Hospital En Estados Unidos En el 85 Actuó en Música Maestro La serie de 1990 En varios episodios En la vorágine También del 90 En más de 7 episodios En la serie Candela Como Emiliano Santa En la serie Perro Amor Como Pedro Brando Que actuó en más de 121 episodios En la serie Por qué Diablos Como Boris Mondragón En el 99 En el 2001 En Isabel Melavelo Como Sergio Arocha En más de 170 episodios En Pecados Capitales Como Evaristo Salinas Y Cándido Paz Una de las mejores actuaciones De nuestro queridísimo Frank En la saga Negocio de Familia Una de las mejores series de Colombia En el año 2004 En el 2006 Actuó en Los Tacones de Eva Como Jesús En la serie El Zorro La Espada y la Rosa En el 2007 En La Ruta Blanca Como Gustavo El Jefe Encinares En el 2012 Y en el 2014 Y en el 2014 Como Héctor Salamanca En la serie Metástasis Esto es en televisión Queridos amigos Pero en el cine En el cine Es donde ha tenido Sus mayores logros actorales Segunda momento El cine Y Frank Ramírez Empezó actuando En películas norteamericanas Como Rip Tile En esta película Del año 1985 Actúa como Fernández Luego actuó en Colombia En la película Técnicas de duelo Una cuestión de honor Como el profesor Albarracín Quien llega a un pueblo Y al parecer No se sabe Tiene un duelo Con el carnicero Lo intentan con pistolas Pero terminan con machetes Qué lindo ¿Qué rayos es esa cosa? Luego actuó en la película María Cano En esta película Lo podemos ver Todo hermoso Todo divino Como Ignacio Torres En su cara limpia Sin bigotico En la película Río Negro Como Tomás Funes Qué belleza Qué hermosura Esto fue en el año De 1990 Luego actuó en la película Águilas no cazan moscas En el año 1994 Vuelve a actuar Como el profesor Albarracín Es una secuela De la película Técnicas de duelo Una cuestión de honor Y allí él aparece al final Narrando por qué Se presentó Este duelo También actuó En una película francesa Como Salvador En El fan de beau monde No tengo ni idea Si lo pronuncié bien Mis queridos amigos Que saben el francés Pero es dirigida Por este señor ¿Quién lo conoce? ¿Quién la ha visto? Cuéntenme por favor Qué versatilidad Actuando en inglés En español En francés Pero en la mejor Película La película más grande De todos los tiempos En Colombia Que la cual participó También como escritor Actuó como El perro Romero ¿Recuerdan esta película? Sí señores La estrategia del caracol La estrategia del caracol Cuando las películas Tenían personajes Con buena personalidad Y no tontos Que iban de paseo Por eso decimos Que Frank Es uno de los mejores Actores de Colombia Díganme ustedes Queridos amigos La mejor película En la que él ha actuado Sin duda es Cóndores No entierran Todos los días Del año 1984 Actuó como León María Lozano Y aquí Despegó toda su actuación ¿Recuerdan esta película? Si han llegado hasta aquí Por favor Los invito a que se suscriban A este canal Le den un like si les ha gustado Y por favor Comenten Que serie Y que película Recuerdan A Don Frank Los días De la semana Son Jacinto Hoy es primavera No Es otoño En España Es otoño Gracias por ver este video Sobre Frank Ramírez El mejor actor De todos los tiempos En Colombia Y si tienen Alguna opinión Respecto a esto Por favor Dejenla en la caja De comentarios Estaremos respondiendo Todas sus preguntas Y respondiendo Todas sus inquietudes Dios los bendiga Cuídense mucho Gracias por ver este canal En memoria En Colombia Y aquí los dejamos Con Frank 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 Ramírez Que día de la semana Es hoy En España Es otoño Hoy es sábado Gracias por ver el video Gracias por ver el video